Comenzamos el informativo desde el condado de Racine, es ahí donde autoridades dieron a conocer el arresto de un hombre hispano acusado de matar a una mujer en esa localidad. Buenas noches, los saluda Miguel Ramírez. Y yo soy Alejandra Palacios. Los hechos se remontan al año 2000. Vamos a conectarnos con nuestro compañero Pablo Alvarado, quien acudió a esta conferencia. Pablo, cuéntanos, ¿sabemos el nombre de la víctima? ¿Qué tal? Autoridades dieron a conocer que la víctima respondía al nombre de Linda Fields. Ella murió en febrero del año 2000, pero no fue hasta esta semana que las autoridades dieron con un sospechoso de apellido Alonso. Pero, ¿cómo dieron con su paradero? Se lo cuento en el siguiente informe. Tras dos décadas buscando respuestas, Carl Fields por fin tiene un poco de alivio. Y es que, según dice, las autoridades están dirigidas en la dirección correcta. El día de ayer pudimos identificar a una persona de interés. Y es que tuvieron que pasar 23 años de búsqueda. La persona de interés, Lucas Alonso, fue detenido en su lugar de empleo aquí en Racine. Para que dieran con el paradero de quien sería el principal sospechoso de matar a Linda Fields. Esta persona fue identificada como Lucas Alonso. Fue un residente de Racine en el tiempo en el que la señorita Fields falleció. Tras su arresto. Esta es la primera comparecencia para un delito mayor referente a Lucas Asensio Alonso. El hispano escuchó los cargos a los que se le imputan. Hay un solo cargo para el acusado y esto es homicidio intencional en primer grado. Y la pena es encarcelación durante toda la vida. La autopsia hecha por la oficina del médico forense determinó que la mujer murió estrangulada. Tras varias pruebas fallidas, según comentó el jefe de la policía, los detectives a cargo del caso no habían podido dar con el principal sospechoso. Fue gracias a la intervención de varias agencias del orden, entre ellas el FBI, que finalmente y tras más de dos décadas pudieron encontrar coincidencias de ADN entre la fallecida y Alonso. Y es que fue en esta zona, donde un 24 de febrero del año 2000, cuando las autoridades hallaron el cadáver de Linda Fields, hoy sus familiares en conferencia de prensa dijeron sentirse aliviados de que finalmente una persona va a pagar por este crimen. Aunque su muerte aún duele, Carl dice estar satisfecho de poder darle un cierre a este trágico capítulo. Por ahora, el principal sospechoso de este caso, Lucas Alonso, se encuentra detenido. Por su parte, la familia de Linda Fields dijeron sentirse complacidos de que finalmente todo el peso de la ley va a caer contra la persona que cometió este delito. Reportando desde Racine, Pablo Alvarado, Telemundo, Wisconsin. Gracias.